... Hoy, en este escenario que nos encontramos, este hermoso espacio que es el Teatro Municipal de Jardín, una joya arquitectónica a la que les invito a que visiten, porque merece ser visitada, está en el municipio de Jardín, uno de los pueblos patrimonio. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Es María Jimena Luzán, con la que conversaremos por un rato de su vida, del periodismo, de las culturas. Entonces, sin más frámbulo, bienvenida María Jimena a Desde el Sofá, en estos sofás... A poltronas deliciosas. A poltronas. Sí, exactamente. Muchísimas gracias por la invitación a Confenalco. No, gracias a ti por aceptarlo. Bueno, pues, lo primero es, María Jimena, yo creo que su merced pone nerviosa a muchas personas. ¿Pero por qué? ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque es una mujer muy reconocida, a la que admiramos mucho, y que, pues, desde Confenalco Antioquia estamos muy contentos que hayas aceptado esta invitación en este marco del programa de este evento. Los 100 de la vorágine. Los 100 de la vorágine. Aquí la tengo, aquí al lado mío, la vorágine, en una edición especial. Muy interesante. Qué chévere, y de pronto en la conversación entraremos a hablar un poquito de ello, pero que hayas aceptado sentarte en este sofá para conversar de tu vida y que las personas que no te conocen también aprovechar un poquito aquí, conocer más de María Jimena. Entonces, ¿qué tal si hacemos como uno de esos procesos de hipnosis y volvemos atrás en el tiempo y nos cuentas ese primer momento en el que te conectaste con la lectura o la literatura en general? Cuéntanos ese momento que te llega ya. Fue mi profesor de literatura. Era un español en el colegio. Nos empezó a leer los libros en voz alta y nos explicó como el contexto de cada página y de cada frase. Y así empezamos a leer, por ejemplo, desde El Quijote hasta uno más complicado que es El Cid. El Cid campeador. Y empezó realmente como una nueva posibilidad para muchísimos de nosotros y por lo menos para mí. Yo creo que para mí fue el momento en que entendí que yo quería ser... Mi vida tenía que ver con las letras y mi vida tenía que ver con la escritura. Y fue presidente, un profesor, imagínate, el que me abrió. Sí, claro, yo aprendí a leer las grandes novelas por él y sobre todo yo creo que hasta leí La Vorágine. En esa época La Vorágine era clasificada como una novela acostumbrista. Pero fíjese, la importancia de un maestro. Un buen maestro le abre a uno las posibilidades que de otra forma no se abrirían. Para las personas que están en ese momento sin saber qué hacer, uno joven, bueno, pues él me la abrió. Español. ¿Y en qué grado o años cruzabas en ese momento? Empecé a... Él empezó como en el segundo bachillerato y empezó pues con estos clásicos. Y después ya empezamos a ver, entramos a ver Alejo Carpentier, empezamos La Vorágine y fuimos poco a poco entrando ya. Al final ya no alcanzamos a leer García Márquez porque ese es el más difícil, pero ya estábamos todas listas para leer García Márquez. Y la verdad es que desde que yo leí El Quijote, que a mí me pareció pues la cosa más impresionante de Universo, de meterme y entenderlo, pues me gustaron muchísimo las novelas de caballería, de suspenso, de intriga, de desarrollar pues estos deseos impresionantes de cambio y de nuevos mundos que planteaba también pues el propio Quijote. Y que yo recuerde pues todas estas novelas que en los colegios le hacían leer a uno, pero sin explicarlas pues eran muy distintas. Lazarillo de Tormes, muy españoles éramos, no sé por qué. Gevedo. Sí, Gevedo, pero explicados es otra cosa completamente. Ya cuando llegamos a la literatura latinoamericana, pues ya la explicación era mucho más interesante y ya entendíamos más cómo era que se encajaba pues la literatura latinoamericana. Pero sí me acuerdo mucho, por ejemplo, que leímos La María y La María, que sí era una novela acostumbrista, también muy interesante. Con la vorágine, pues realmente yo creo que estaba mal clasificada la vorágine como novela acostumbrista. Pero bueno, en esa época se hacía eso. Y entonces te abre ese mundo de la literatura y en qué momento, ya en el colegio, me estás diciendo, en qué momento decides que esa va a ser tu ruta y que vas a seguir por el lado de la escritura, la literatura, el periodismo. Porque decido hacer un periódico ahí. ¿En el colegio? En el colegio, se llamaba Escalofrío. Y empecé a hacer un periódico ahí y la verdad fue toda una experiencia, porque no solamente hacíamos, por ejemplo, reseñas de libros, sino que hacíamos entrevistas sobre los problemas del colegio, entrevistamos a profesores, a estudiantes, y ahí empecé, en un periódico, pues, de un colegio. Y me abrieron como esas puertas y empecé a ver que me gustaba mucho escribir y leer. Y así fui desayunando. La primera vez que yo hice algo fue... En Escalofrío. En Escalofrío, que escribí. Mi seudónimo era Ágata. Ágata, que era una piedra que a mí me gustaba. Ágata hizo, con ese seudónimo, escribí muchas cosas. Hasta que me gradué del colegio y ya antes mi papá era periodista. Trabajaba en El Espectador, formaba parte de un grupo que... Muy cercano a Guillermo Cano, en ese momento, director de El Espectador, para ser columnista. No solamente él era columnista, sino que también formaba parte de este grupo que hacían editoriales para El Espectador. Y entonces yo ya empezaba ahí a escribir artículos sobre el mar, la biodiversidad y todo lo que estaba pasando en materia de preservación del medio ambiente, que fue siempre una preocupación mía. Y mis primeros artículos en el magazine dominical fueron sobre eso, sobre medio ambiente. Pero no estudié eso. Pero sabes, María Jimena, ahorita con el seudónimo, me llevaste en este globo que ya salpó desde el sofá a pensar en que antiguamente las mujeres, para poder, en la escritura, en la literatura, para poder ser reconocidas, pues tenían que ponerse muchas veces seudónimos, por lo general seudónimos masculinos, y eso pues me quedé pensando, ¿cómo fue esa relación en el colegio o luego en la universidad con lo masculino o con el machismo? Cuando ya empezaste a escribir, porque el ejercicio también de escritura incomoda, ¿cierto? Como en el arte, incomoda muchas veces a los demás. ¿Cómo fue esa relación? Pues yo creo que nosotros somos como la generación heredera de las grandes luchas de las feministas. Entonces, cuando yo ya entré a la universidad, que entré al mismo tiempo al espectador, yo venía con eso. O sea, yo soy de una generación donde las mujeres, o sea, estudié en un colegio, que me educaron como ciudadana, con plena conciencia de mis derechos. No me educaron para tener hijos. Entonces, yo ya soy de esa generación. O sea, les agradezco a todas las mujeres que hicieron las luchas y que a través del feminismo lograron que esta generación entrara ya pues con eso chuleado, en ese sentido de concebir desde las mujeres. Había la percepción pues todavía patriarcal de que la sociedad pues es una sociedad inamovible y hecha para los hombres. Pero yo fui, yo creo que las primeras generaciones, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que se criaron ya pensando que las mujeres teníamos que ser seres totalmente independientes. Y yo le agradezco eso a mi familia, a mi mamá, a mi papá. Mi papá era machista, como todos los hombres, pero mi mamá no. Y el colegio en el que yo me crié, repito, fue no un colegio, era, a pesar de que era un colegio femenino, era un colegio en el que nos educaron a nosotras para ser parte de la sociedad, fundamentalmente, para ser unas perturbadoras de la sociedad y generar cambios. Y yo le agradezco muchísimo a Emma Gaviria, que fue la directora del colegio, porque con la educación que me dieron en mi casa, más la educación del colegio, yo creo que, pues, me ayudó muchísimo a entender cuando llegué yo a la redacción del espectador y llegué a la universidad, yo ya tenía eso chuleado. Yo nunca, nunca, nunca hice nada para pensar que la mujer tenía que cumplir con los valores de ser el centro de la familia. Bueno, soy una atea practicante, digo yo, soy en el fondo una agnóstica, soy mujer agnóstica, entonces tampoco tenía esos problemas que facilitan ciertamente la solución de otros, de muchas otras cosas, pero tampoco tenía yo esa visión, digamos, sí, de la sociedad, de cómo es que la familia es, lo del centro, y era consciente de mis derechos, de mis derechos sexuales y reproductivos. Entonces, todo eso me ayudó cantidades para poder iniciar yo una carrera muy independiente. Siempre es evidente que cuando a uno le pasa que a uno como mujer le toca probar cinco, seis, siete veces más que uno es bueno, que uno es idóneo, que un hombre, ¿no? Eso sí me ha tocado toda la vida. lastimosamente eso es lo que le sucede a las mujeres. Pero también yo creo que es muy importante que esa lucha se haga desde la conciencia de que uno tiene los derechos plenamente adquiridos y concientizados. y pues sí es cierto que sigue siendo Colombia una sociedad patriarcal, pero hemos avanzado en muchas cosas, sobre todo en temas tan importantes como el aborto, como el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues todavía tenemos una muy poca presencia a nivel político, a nivel económico, tenemos una ley de cuotas que no se cumple, una cantidad de cosas que hemos luchado, pero que todavía están en veremos. Para las personas que están escuchándonos desde el sofá, que apenas estén llegando por aquí, por estas líneas, recordar que esto queda alojado en nuestras plataformas y pues pueden escucharla las veces que quieran en la comodidad de su sofá. La importancia del maestro y la importancia de la educación. Y hablando de pasiones, los viajes, hablemos de los viajes. Eres una mujer apasionada por viajar. Sí, siempre. Al principio quería tragarme el mundo, pensaba que el mundo era pues obviamente no Colombia, como todos los colombianos pensamos que lo más importante es salir a viajar. Y al principio pues sí, me fui a, es más, me volví corresponsal en París, muy joven, del periódico El Espectador y recorrí como corresponsal en muchas partes del viejo continente y de otros continentes, pero sobre todo tuve una experiencia impresionante, fui la primera mujer en cubrir el Tour de France, que era una cosa solamente para los hombres. y fui la primera además periodista, mujer en entrar a las salas de redacción donde eran pues 400 hombres todos metidos en sus cosas de investigación y redacción para sus medios y yo era la única mujer que llegaba allá entonces fue una experiencia realmente sorprendente de lo más difícil, no sabía, tenía un carajo de idea que era el ciclismo ni sabía cómo funcionaba, pero pues una periodista mira más bien antropológicamente todo lo que está pasando y entonces hice una serie de reportajes para El Espectador distintos, ¿sí? Cómo no me dejaron entrar, por ejemplo, sino al carro de la escoba, en la arribé o en la llegada o en la salida no podía estar porque las mujeres no podían estar porque supuestamente eso les quitaba atención a los ciclistas, entonces yo no podía estar en ninguna parte, no podía ir a entrevistar a las personas porque de noche los ciclistas todos magullados en sus partes recibían a los periodistas que eran todos hombres así, viringos, todos porque no se podían poner nada porque eso era, eso es tenaz, el ciclismo es una vaina horrible y entonces yo no podía entrevistar ni a Bernari no, ni a nada, pero como yo sabía francés serví o fui muy útil para el equipo de Colombia sobre todo en los primeros de cambio porque no hay ninguno sabía francés para que hicieran el agua de panela que nadie entendía cuando llegábamos a esos pueblos por allá perdidos de Francia en el sur de Francia nos tocaba a las 5 de la mañana entrar a esos hoteles chiquitos y despertar a los chefs a decirles mire señor toca hacer agua de panela agua de qué me decían agua de panela y entonces agua de panela se hace así y entonces nos tocaba todo esto bocadillo con queso todas unas cosas absurdas pobrecitos yo no sé esos ciclistas como decían para ganar pero así ganó Lucho Herrera y así ganó ganaron muchos otros en el tour de la avenida primero y después en el tour de Francia y para mí fue una experiencia impresionante o sea cuando yo llegué a pedir mi credencial me dijeron pero es que a ver es que las mujeres no cubren aquí no cubren yo soy corresponsal de espectador y los señores ciclistas con lo menos están ganando van a ganar o van a ganar por lo menos en previo en la montaña y entonces se estudiaron mi situación y me dieron finalmente la acreditación entonces yo me volví como una cosa un objeto rarísimo entonces me entrevistaban los periodistas franceses y no sé cuántas simplemente porque era la única después de lo que yo hice vinieron más periodistas extranjeras francesas tal vez fue la segunda fue francesa una periodista de liberación pero hasta el sol de hoy eso sigue siendo un tema muy masculino una experiencia yo prefiero cubrir o sea fue más fácil para mí cubrir el conflicto colombiano que ese ese mundo machista del ciclismo que ese sí me pareció bien machista y bueno y en ese pues estamos en ese momento geográfico en Francia pero cuéntanos de pronto dentro de sea Colombia o los otros países que te ha tocado visitar qué experiencia de pronto como tenés así muy latente que te haya movido que las fibras porque decías porque dices algo muy interesante y es sin saber nada de ciclismo pues el periodista hace un una labor también antropológica ¿cierto? entonces me quedé pensando un poco en eso dentro de todos esos viajes que has hecho ¿cuál ha sido como el que más te ha movido? pues mira todos yo creo que cada vez que uno va a un sitio y reporta y investiga y yo me hice por ejemplo un viaje en bus hasta La Paz y lo reporté todo me tocó quedarme un mes más porque una revuelta por allá en el Perú entonces cerraron las calles cerraron los mejor dicho cerraron todo el Perú y nos tocó quedarnos ese es un viaje que yo recuerdo especialmente muy mucho porque porque fue un viaje pedestre o sea yo cogí un con unos amigos nos fuimos en bus desde Bogotá hasta La Paz en bus pues con toda una serie de vicisitudes hice una especie de crónicas de viajes que aparecieron en El Espectador y ese viaje me marcó mucho porque me di cuenta de una cosa increíble y es que la mayoría de las personas que viajábamos la mayoría eran extranjeros nosotros éramos los únicos latinoamericanos recorriendo Latinoamérica o Suramérica me di cuenta ¿qué es esto? o sea ¿cómo así? nadie conoce las fronteras de nosotros mismos eso me impactó muchísimo y me sigue impactando con el tiempo he decidido cada vez más viajar más por Colombia después bueno siempre lo he hecho siempre siempre lo he hecho combinaba siempre mis viajes a los sitios más extraños de Colombia con estos viajes que hacía yo exprofeso pues como ¿no? lo hice en bus para poder hacer la crónica en bus pero después he querido hacer siempre crónicas que tengan que ver con los saberes ancestrales de los grupos por ejemplo todo este mundo del pacífico es para mí un mundo impresionantemente rico que me seduce profundamente con todo con sus violencias con sus saberes esa manera como los consejos comunitarios se organizan y han logrado casi que recuperar un territorio de la violencia porque el estado nunca pudo llegar allá son ellos los que están haciendo eso me impresiona de manera increíble o sea es realmente una de las cosas que más me me han impactado y para poderlas entender he tenido que viajar mucho a esas zonas otras me impresiona es por su belleza y también tal vez por su incapacidad de como de ser entendidas como por ejemplo la selva ¿sí? la selva ya que estamos hablando de la selva de la vorágine esa selva que realmente representa el 44% del territorio colombiano entonces digo pero como así que nosotros no conocemos ese 44% no lo conocemos preferimos irnos a Miami preferimos irnos a no sé a República Dominicana pero la selva no la conocemos no conocemos ni guainía es que no no conocemos nada y la verdad es que cuando yo voy a la selva y ahora voy con más frecuencia después del acuerdo de paz pero antes también lo lo hacía como corresponsal de guerra que es también otra forma de conocer el país yo conocí primero este país como corresponsal de guerra en mi propio país y desde el 2016 lo conozco como una periodista que quiere entender ese país y me impresiona porque siempre que voy antes no había nadie cuando la guerra estaba allá en las zonas de las selvas allá solamente estaban las FARC no había nada más ahora no están las FARC hay grupos como Mordisco MC lo que sea pero está llena de turistas de turistas de verdad está llena de turistas de turistas que no son colombianos allá no van colombianos cuando se pueda ir y ya no van entonces eso me impresiona mucho y en los últimos años me he dedicado a estudiar como el aporte que realmente representa cultural económico social político de ese 44% del país que está más que todo poblado por pues donde menos población hay y sobre todo es poblado por pueblos indígenas Mara Ximena llegaste a un punto que ahorita con ese quiero cerrar este breve espacio de conversa muy rico pero quiero volver ahorita con Francia que me quedé pensando en lo de la guapanela y cuando uno viaja pues la comida es fundamental ¿cierto? ese hace parte de la conexión con esas con esas culturas así como te pregunté cuál había sido de pronto ese viaje como que más se había marcado cuál ha sido de pronto la comida que más no necesariamente por extraña sino como que os decís uy no esa comida a mí me conectó bueno y fíjate que yo soy una una de mis obsesiones es la comida es digamos yo tengo una cocino y he aprendido que a través de la cocina es una manera de conocer la forma como como se expresa una sociedad y una cultura sobre todo las culturas afros sobre todo las culturas indígenas y también de conocer la multiculturalidad de este país y para mí es casi que una delicia ver cómo en cada sitio yo a cada sitio voy lo primero que voy es saber qué comen cómo lo comen cómo lo hacen entonces la respuesta a eso es más bien que a mí es que me gusta cada vez que yo llego a un sitio lo primero que veo es voy a la cocina cómo lo comen cómo lo cocinan cómo se llama esto de dónde viene esto por qué lo hacen y lo que siempre me ha impresionado y eso ha cambiado mucho en los últimos yo creo que 20 o 30 años en una gran revolución en la cultura gastronómica colombiana es que todas esas grandes culturas gastronómicas que tenemos nosotros nunca se integraban o sea tú nunca ibas a un restaurante en Bogotá en Medellín menos porque eso sí pues Medellín hasta ahora se está Bogotá pasó eso de otra manera pero en tu caso hasta hace muy poco uno iba a un restaurante y siempre era como la visión de una cultura gastronómica muy uniforme y no representaba esta cosa tan impresionante que tenemos de gastronomía de la diversidad de arepas tenemos cerca de 50 arepas en el país pan de yuccas pan de bonos los panes estos son casi que únicos porque el pan de queijo brasilero es muy distinto entonces hay una riqueza profundamente inexplorada a nivel gastronómico y yo por ejemplo cuando llegaba a las FARC a estudiar bien las FARC siempre me iba a ver cómo cocinaban ellos inventaron por ejemplo un horno que se llama el horno vietnamita y era una apropiación de la guerra de Vietnam unos son los que se hicieron en la guerra de Vietnam que eran subterráneos y que evitaban que el humo se saliera y entonces se pudiera identificar pues que había allí una guerrilla ellos acá la adaptaron de una forma que le permitiera no ser de manera subterránea sino que el horno está arriba pero no sale el humo porque el humo lo sacan por debajo esto es una construcción una arquitectura de la guerra esa es una arquitectura de la guerra y esos hornos se cocina en esos hornos usted no se imagina como cocina es una delicia como se cocina o sea la manera como cocinan en esos hornos son hornos de barro pero inmensos y entonces por ejemplo aprendí mucho de esa gastronomía de las FARC de la guerrilla que es también parte de lo que hacían los campesinos y los indígenas más la guerra entonces uno 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 aprende cosas por ejemplo uno se va a la Sierra Nueva de Santa Marte y en la Sierra Nueva de Santa Marte ¿qué comen? grillos comen saltamontes como en México los indígenas comen los chapulines y claro yo a mí me cuesta trabajo pero no es una manera yo me lo como no como una manera desplendente sino como parte de que entiendo esa cultura y por ejemplo hay unas cosas interesantísimas en el Magdalena Medio una cultura que uno además palabras árabes que se mezclan con palabras indígenas que tienen que ver con una llegada de una migración árabe en un ni siquiera árabe sí sirio-libanés en una zona pero que se mezcla con los indígenas con los afros y esta cosa explota y tenemos cosas como recetas de anís un plato que es muy lindo por el nombre que se llama pollo al pebre por ejemplo pebre es pimienta pebre y es un plato de mopos súper y es es un es un pato que se caza es un pato cazador y así así voy yo involucrando por ejemplo me gusta el biche por eso porque el biche es parte de nuestra cultura ancestral y entonces yo voy recogiendo historias del biche he hecho muchas cosas sobre el biche por ejemplo y me parece que es una oportunidad para entender o sea la cultura ancestral de los afros sobre todo el pacífico el biche realmente es una medida medicinal como lo es el mezcal fue en su momento pues del agave y es del agave pero era una medida que se hacía pues para que la comunidad solucionara sus problemas digamos de salud y hoy es pues una medida comercial el biche está en ese tránsito pero es realmente una medida una bebida muy interesante que es parte de nuestra cosmogonía y que hasta ahora se está integrando fíjate hasta ahora pero si Colombia hubiera sido distinta y no hubiera habido que errarse yo creo que el mes sería nuestro mezcal el biche sería nuestro mezcal pero mira todo lo que nos ha pasado por la guerra entonces la cultura gastronómica es la que más se ha visto afectada por la guerra pero la hemos ido recuperando y recuperando y ahora bueno hay experiencias impresionantes hay chips por todas partes pescados o peces como piralucú que son pues una especie de el leviatán de los cocineros en fin hay una cantidad de cosas que están surgiendo y que tienen que ver con el acervo cultural perdido de ese 44% de población de perdón de territorio que no conocemos y con eso me combinaste las dos cosas llegando casi pues a la pepa del asunto con la última pregunta que te quería hacer pero antes de eso que es lo que le queda más rico a María Jimena en la cocina no son los grillos hay no hay un hay un plato muy difícil de hacer pero yo he comprado los los hornos que hacen los indígenas que son unos hornos de barro unos hornos preciosos de barro para hacer el pescado moqueado que es un pescado que se usa en la selva que es un pescado mao y tienen que ser un pescado de río obviamente sí y los hornos son divinos o sea casi son unas esculturas y son hechos en barro el pescado moqueado me queda bien que es una obra de arte porque eso es muy difícil de hacer eso es de la selva pero por ejemplo hago recuperé un plato que me parece que es muy interesante pues recuperé no es que en un taller que hicieron en Bogotá sobre gastronomía afro hay un plato que es muy interesante y que es imagínense es plátano maduro con berenjena y se llama lo más lindo es el nombre es boronía boronía y eso es un plato de la o sea de la tradición afro del norte de Colombia que mezclan berenjenas plátano maduro y tomate y le ponen por encima toda clase de especias y se llama boronía bueno ese es un plato completamente parecido a muchos platos del pacífico del pacífico digamos de Asia que mezclan sweet and sour y este es un plato de nosotros se llama boronía entonces me recupero platos voy haciendo así voy recuperando voy viendo en esas cocinas y eso me fascina es una de las hobbies que tengo ir a recuperar recuperar platos te vamos a invitar nosotros tenemos una franja que se llama la receta de verdad sí y entonces invitamos y vamos cocinando y vamos haciendo el plato entonces qué tal pues si aceptas esa invitación y nos vamos a hacer claro una boronía una boronía la boronía me queda muy bien qué rico bueno ya llegando al final desde el sofá agradeciendo a las personas que se quedaron con nosotros hasta aquí en esta conversación escuchándonos esta linda carreta qué rico gracias gracias María Jimena por este momento estamos hablando entonces de esto que nos que nos llama mucho la atención y es como los colombianos después de que hay unos acuerdos de paz no viajan por el país cierto teniendo la oportunidad estamos hablando de unos relatos culturales que se están fortaleciendo en las regiones en las ¿cierto? para para pues para eso para conectar también con todo ese turismo y ahí entonces yo pienso y te quería preguntar cómo ve María Jimena el proyecto cultural teniendo eso en cuenta que eso hace parte de las culturas del proyecto cultural de Colombia porque estábamos hablando de de esa Colombia que que lleva tantos años tratando de demostrarse pero que la guerra ha sido una barrera y ya después de que no está esto ¿cómo es esa Colombia futuro o cómo te la estás imaginando? pues es la Colombia que estábamos por descubrir te doy solamente una un ejemplo de lo que tenemos que descubrir y que solamente hemos descubierto un pedacito nomás y es que después de la del acuerdo de paz creo que fue el ministerio de ciencia y tecnología decidieron con el instituto Humboldt iniciar unas expediciones que se llamaron expediciones bio en el que por primera vez científicos colombianos no americanos ni franceses ni alemanes salían a esa selva inexplorada eso 44% del territorio a descubrir que había porque nunca habían ido ¿sí? habían sido muy pocas habían sido muy pocas las veces que realmente hubiesen habían podido ir a una una exposición así científica a una expedición científica y fueron durante creo que fue como ocho meses se quedaron ahí en las zonas específicas y empezaron a descubrir descubrieron por ejemplo 140 especies nuevas de aves 300 especies de nuevos animales pescados peces bueno una cosa tan impresionante que fue lo de la expedición bio que uno dice bueno si esto fue solamente una expedición para ir a conocer una selva que supuestamente la conocíamos y que la guerra había preservado imagínense lo que va a ser la selva con más expediciones descubrimos una cantidad de nuevas especies ya en un país biodiverso esa fue digamos la primera impresión la primera explosión que nos dio la posibilidad de encontrar y de conocer esa selva lástima que no se han vuelto a hacer expediciones bio y lo que hay que hacer es que hay que seguir conociendo los colombianos por la guerra tenemos una colombia y en esa colombia no está el sur porque en esa colombia no quedó esa colombia no quedó ahí y esa es la colombia que tenemos que integrar para que no se desaparezca porque nos puede parecer pasar lo mismo que le pasó a que cuando la encontremos ya esté devorada se la haya devorado esta vez no la cacerana sino la deforestación y se aparezca bueno María Jimena ya para cerrar como este desde el sofá pues va a estar va a tener unos unos televidentes no sé si quieres de pronto invitarlos a que te sigan en algún canal pues o o pues como para seguir conociendo más de María Jimena pues yo ahora estoy haciendo hace mucho tiempo hace tres años hago un podcast diario es un ejercicio muy interesante porque me permite explicar las historias lo que sucede los hechos más allá de la inmediatez se llama a fondo por eso porque trato como de ir a fondo y no quedarme como en las arandelas ni en las notas de alarma y ha sido una experiencia muy interesante los invito a que lo oigan se llama a fondo por spotify está en cualquier plataforma también de audio pero se centraliza en spotify señor y tengo un canal de youtube que también pueden entrar a verlo pero sobre todo mi experiencia última que es el podcast a fondo mil gracias no señor gracias a confenalco gracias a ti gracias por estar acá espero pues que mis nerviosismos no se hayan visto pero no se le ve el nerviosismo oiga esto fue desde el sofá los esperaremos dentro de un mes con un próximo invitado invitada para seguir hablando de Colombia para seguir hablando de arte para seguir hablando de cultura y esperamos que todas las personas que nos escucharon o nos vieron pues ahí está la invitación conozcamos nuestro país a través de nuestra agencia de viajes tenemos unas conexiones tenemos unos programas unas experiencias muy interesantes una de ellas por ejemplo aquí en carmatarrugua en jardín entonces los invitamos a que también sigan viajando por el país y sigan conectados con todos los programas de confenalco antioquia que tienen para ustedes viajen menos por el país viajen más por el país y menos a Miami a Cancún no pues es que Colombia tiene tantas por ejemplo jardín que belleza que sitio tan hermoso todos se van para Miami no no hay que ir a Miami quiero venir a jardín gracias gracias por la piveta gracias